No tengo, no tengo de nada, es, es, es sexo, Barili, toma, Barili, toma, yo no te lo voy a dar hoy, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué te ha pasado? Hemos empezado, ¿no? He pasado, Tora, ¿no? Digo que hemos empezado el programa como dice... Oye, ¿cómo debe ser el sexo que ya viene y lleva su minipar roto? ¿Roto? Porque se me rompió el primer día, o sea... Pero, ¿qué hacéis en ex-sexo? O sea, ayer con Nansio lo rompisteis... Revolverlo todo, revolverlo todo. Bueno, es que estuvimos hablando anoche de los vídeos eróticos, estos videoclips que están saliendo, que generan tanto escándalo, el de Rihanna, el de Hanna Montana, ¿cómo se llama? Sí, sí, la petardana. La petardana, etcétera, etcétera, estuvo Nansio muy graciosa y además me descubrió un mundo para mí y para yo creo que muchísima gente completamente desconocida y es que nos escandalizamos tanto con los vídeos, pero si entendiéramos la letra... Eso es, pero de risa, no, de realmente ponerse muy colorado, ¿eh? O sea, son tremendos los contenidos de esas canciones, o sea que... Pero como nadie sabemos inglés, ¿verdad? El porno pop. Pues eso, el porno pop. Es más, los blancos presumen de que no entienden los raps de los negros. Si lo entendieran, dicen, lo prohibirían. Claro. Luego saben lo que dicen. Claro, 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 claro. O sea, que lo hacen como que no... Auténticas barbaridades, pero estuvo Nancy ayer muy, muy graciosa realmente. Bueno, que tenemos concurso de amor, Federico, concurso de cartas de amor. Os pedimos que enviéis cartas de no más de 20 líneas porque todas las noches leemos una carta de amor de 2 a 3 de la mañana y los jueves, aquí en es la mañana, leemos la carta que ha llegado a finalista. Podéis enviar las cartas a una de estas dos direcciones, es amor.esradio.fm. O si no, por correo normal, a la calle Juan Esplandiu, número 13, 28007, Madrid. Al cabo de un mes de cartas de amor tenemos premio, que es un fin de semana, un viaje para dos personas donde podréis enamoraros, reenamoraros, enroscaros, todo el re, re, que tiene interés, redepilaros también. Sí, lo dices por... No, porque llevamos un rato hablando de toda clase de depilaciones, ungüentos para... Las zonas íntimas, reconstituciones, reconstrucciones... Reconstrucciones, tú sabes que es la segunda operación de estética más pedida ahora mismo. Sí, y va camino de la primera. Yo no sé qué está pasando realmente. Bueno... Pues si no, no lo cuentas tú en el sexo. Lo cuento, lo cuento, pero no acabo de entenderlo yo. No, contarlo, lo cuento. Otra cosa es que... Bueno, pues un fin de semana con un valor, o sea, por 300 euros dentro de la red de hotelesconencanto.com, tres subes dobles punto... Fíjate ahora a lo bien, como está lloviendo, llega el otoño, un hotel con encanto que solo sale si quieres un rato. Ay, ay, ay. Sobre todo sin esquiar, viéndolos, viendo cómo bajan la ladera. Viendo desde la cama como nieva. Sí. Ay, en el enredo. Y cómo la gente se mata con los esquíes. Ay, eso, qué placer. Yo recuerdo una mañana en Formigal, qué castañazos se pegaban. Eso es una experiencia extraordinaria, ¿verdad? Sí, por supuesto. Tú ahí con tu libro. No bajas mortales, pero... Un chocolate caliente. Chocolatito caliente con nata, el librito. Y yo veía cómo iban bajando, digo, se la va a pegar, se la va a pegar, y se la pegaba. Claro que sí. Bueno, pues ese es el premio por escribir una carta de amor. Y tenemos más premios, porque tenemos el premio del mensaje de amor, del tema del día. Todos los días damos un tema. ¿Qué me pasa, doctor? ¿Qué me pasa, doctor? Es el de hoy. Sí. Porque como hoy viene el doctor a ese exo de salud, vamos a hablar de la próstata y de todos los problemas que puede, los problemas y las bondades que puede generar la próstata, pues con el doctor Fernando Salas, pues entonces este es el tema del día. ¿Qué me pasa, doctor? Muy bien. Podéis escribir mensajes en Facebook, esamor.esradio, y pincháis en me gusta. También en Twitter, arroba esamoresradio, y los vamos leyendo a lo largo del día y en el correo electrónico, esamor.esradio.fm. Y, ¿quién se lleva el premio de esta quincena? Porque es un premio que lo damos cada dos semanas. El tema era, ¿qué pasó aquella tarde en el cine? Porque en el cine pasan cosas, Federico. Muy, tanto. Pasan cosas muy interesantes, tanto desde el punto de vista sentimental, incluso a veces desde el punto de vista sexual. Antaño, cuando uno no sabía muy bien a dónde ir. Como que tenías que decir, no, 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 había profesionales. Bueno, profesionales, pero también había el magreo de la novia. Sí, eso es clásico. Claro, eso es un clásico. Hombre, hay un dicho, lo de agradecidas y tal, dice, aquellos novios y tal, que no aplauden, y yo sé por qué. Cantaba la vedette. O sea... ¿Por qué no podían aplaudir? Ah, porque tenían las manos ocupadas. Es que tardo tanto en entender los chistes que... Ya no se aplaude en la cine, además. Ya no se aplaude. Y a mí a veces me entran ganas de aplaudir. El otro día me fui a ver Gravity y dije, pero ¿por qué no aplaude la gente? Me pareció extraordinario. A ti también te ha parecido extraordinario, ¿no? Sí. Yo tengo en mi familia y una conspiración. Tienes que ir a verla en 3D. No, es que tienes que ir a verla en 3D. Es que es la primera vez que le encuentro un sentido al 3D. Un sentido adulto. Quiero decir, que no para los niños y tal y cual. Me ha parecido maravillosa. Maravillosa. Sí, sí, sí. Muy bonita. Bueno, era, ¿qué pasó aquella tarde en el cine? El tema. Y la ganadora es Conchi Callejo, que escribió, ¿qué pasó aquella tarde en el cine? ¿Qué cine? Solo recuerdo ver tu mirada durante dos horas, de principio a fin. Caramba. Amor, amor, ¿eh? No parpadeo. Amor, amor, Federico. Y además a la luz del proyector. Sí. Perdería media dioptría esa tarde. Oye, pero todo sea por la causa, ¿no? Estamos dispuestos a cualquier cosa por la causa amorosa. Pues que se lleva Conchi un fin de semana en el balneario de La Hermida, que además pues tiene incluso como terapias de meditación en estos días así de noviembre para recuperarnos del estrés, no solo esas aguas minero-medicinales y ese circuito temprano, sino también meditación en el balneario de La Hermida. Estás ahí en el agua hirviente, volente. Vol, oye, pues es que me deja impresionada, ¿y cómo lo sabes tú de eso? No, esto es todo para alargar tus bajas pasiones. Para mis bajas pasiones. Pero es verdad. Y estás ahí diciendo, bueno, y entonces, ¿esto pasará? Porque esto pasará. Igual que la blu-blu-blu-blu-blu-blum. Y entonces piensas, ¿qué hago yo? ¿Estoy bien con esto, esta, este, 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 esto o no? Un momento, meditación. Dice, ¿he hecho bien en dar este paso? O no. ¡Bel-blu-blu-ble-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-bl-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu. ¿Cuántas preguntas hasścéis? ¿Ha llegado un mensaje? ¿Cuántas preguntas que nos hacemos? Dije, Isa, como si ya nos hacía las preguntas. ¿Yo? Fíjate, de qué bueno que no te haces preguntas. Ella, de niña, la llamaban la interrogación. La interrogación con matas, ¿no? Es verdad. Diciendo que le acabamos de dar el premio, lo tienes en Facebook. Ahora actualizo. Diciendo que ayer, precisamente, muchísimas gracias, fue mi cumpleaños antes de ayer. Pues ya ves, qué mejor regalo, ¿no? Es que desde que empezó el sexo a todo tren es que estamos puntualísimos, como Paco el Seguro. Que no fallamos. Pues dice Alberto, ¿qué me pasa, doctor? Se le ha acelerado el corazón. Pruebe en otra parte. Ya empezamos, ya empezamos. Ya empezamos. Y José Gil dice, ¿qué me pasa, doctor? Bien, veamos. Quítese despacio la camisita. Pues estos son algunos. Bueno, pues seguid enviándolos. Y tenemos nuestro concurso de fotos Lelo. Eso es Lelo. ¿Y qué producto de Lelo nos... Pues tenemos el Smart One Grande, que es ese masajeador genérico. Es un masajeador que sirve tanto para las zonas más erójanas como para las cervicales, porque es un... Tiene además un sistema que solo es de Lelo y es que según presionas el masajeador en la zona que te duele, pues hace una vibración más intensa o menos intensa. Es un regalo impresionante y es de la marca Lelo, www.lelo.com y lo damos por la foto, porque pedimos una foto, Federico. Una foto de algo que recuerde... Algún lugar, no algo. Un lugar, eso es un lugar. Algo no, que si no a saber que me envían. Un lugar, un lugar que os recuerde algún momento sexy o apasionado, o amoroso. Que viene a ser casi lo mismo. Que viene a ser casi, sí. Casi, casi lo mismo. Y si a pie de foto me explicáis qué sucedió en aquella ocasión, pues todavía mejor. Elegimos una foto a la semana, que la convertimos en ganadora y se lleva un producto de Lelo. Y la foto de esta semana, la estás viendo, mira, has nombrado la nieve. La estoy viendo. Es ideal, porque además ahí ¿qué vas a hacer? Pues meterte en casa. Y ya que estás en casa, pues meterte... Es como un chalé con nieve, ¿no? Es que está pensado para lo que está pensado. Para lo que está pensado. Pues el ganador es Javier Sánchez. Ya está la foto colgada en Facebook y escribe, un recuerdo muy especial en pleno invierno. Nos sorprendió una nevada el día de Nochevieja de 1997. Fuimos a la casa de campo de mis suegros para dar una vuelta. Todavía no había empezado a nevar. Nos echamos la siesta solos en la casa sin calefacción, pone entre comillas. Nos levantamos con la sorpresa de estar incomunicados. Tuvimos que avisar que no nos esperasen para cenar en familia. Pasamos toda la noche, madrugada, los dos solos. Buen fin y comienzo de año. Sí, señor. Un planazo, ¿eh? Pues sí, pues sí. Un planazo, porque mira que las Nocheviejas a veces son realmente desagradables. Pues si te quedas incomunicado con tu... Y encima además tienes argumentos sólidos, dice no, no. Es que la nieve, es que no he podido... ¿Ha nevado? Sí, sí. Hay 10 centímetros de nieve y no me puedo mover. Claro, claro. Esto, para los que anden esquivando, para esto Teruel es ideal. Pues sí. Se van por allá, por la parte de mi pueblo, los montes universales o la serranía de Cuenca, etcétera, y ahí dices, ha nevado y estamos incomunicados y nadie lo pone en duda. O sea, no es... Eso es mentira, se lo he inventado. No, no, ahí nadie duda. Oye, pues cuidaos, ya llegará la quita nieves. La foto le sirvió de excusa y ahora le sirve para ganar ese premio. Encima. Pues súper premio. Dice Isaac en Twitter, ¿qué me pasa, doctor? Que me sube la bilirrubina cuando la miro y no me mira. Es así. La canción de Juan Luis Garra. Juan Luis Garra. Sí, que además le subía la bilirrubina. Gabriel dice, ¿qué me pasa, doctor? El arroz, se le pasa el arroz. ¡Ah, muy bueno! Alberto dice, ¿qué me pasa, doctor? Que se me va a resfriar como si es así vestida. ¡Hachís! Un poquito de música. Están graciosísimos hoy. Están muy graciosos. Leemos la carta, si te parece, que lleva incorporada la canción de Elvis, además, que tiene bastante fans en este programa. En este y en todos. Pues esta carta ha llegado a finalista, claro, y la manda Ester García y se titula Te amo, darling. Es solo media tarde y ya estoy deseando verte. Nunca creí que me ocurriría esto a mí. Dudaba del amor. ¡Qué equivocación! Quiero que sepas que cada día estoy más enamorada de ti, que me haces feliz, que me sorprendes día tras día inexplicablemente, que siento que me puedo apoyar en ti, en tu entereza y por lo tanto nunca me caeré. Has hecho cosas increíbles, has logrado que no quieras ser nadie más que yo misma tal y como soy, que me sienta la más afortunada del mundo porque sé que piensas en mí, porque cada mañana me das los buenos días a mí, porque la que tiene la suerte de sostener tu mano en la mía al pasear soy yo. No quiero pensar en qué sería de mi vida si te fueras de ella, en qué haría si supiera que ya no me volverás a mirar del modo en que lo haces. Quiero aprender contigo, conocerte como ni tú te conoces, disfrutar de la vida a tu lado, ayudarte a ser feliz y quererte cada vez más hasta explotar de amor. Te amo. ¡Gracias! 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 And I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me dear, are you lathsome tonight? Ay. Tú no estás solitaria por la noche. Con el sexo, ¿cómo vas a estar solitaria? Encima llega Nancy, o sea... O sea, aquí pasa de todo en esta radio por la noche. Te advierto, Federico. No, no, ya, ya. Como debe ser, tenemos que estar activos. Muy bien. ¿Verdad? Debo decir que hay cámaras, por si acaso. No, pero somos muy formales. No, no, si yo me refiero al código penal, eso de robar cosas y tal, que hay, seguro que hay que mejorar. Pero en lo demás, yo en las costumbres no me meto. Eso hace de ti un hombre sabio. Bueno, más que nada, sí. Además, para qué, si es inútil. Pues eso mismo. Bueno, sin violine, quemagrasas. Porque ahora viene Clara Villalón con su receta. Sí. Y la receta es de estas engañosas. Dice, buñuelo de viento, será aire, ja, 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 ja. Tú te pones a comer buñuelos de viento y, bueno, se te pueden hacer las dos de la mañana y dices, ahí va, pues llevo dos kilos. Ahí va. Ahí va. Pues eso. Entonces, por si acaso, si ya vemos que viene un exceso... Además, por eso se escribe en plural. Es buñuelos. Buñuelos. Nadie se come un buñuelo. Un buñuelo, dame un buñuelo de viento. Anda, toma. Ni aunque sea de batata. 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 Y luego ya tienes tiempo de arrepentir. Y luego, no. Pero con el sin violine, pues a lo mejor te arrepientes al menos. Sí. Sin violine quemas grasas. Sí, ¿por qué? Pues porque son todo componentes naturales que van a ayudar a que esa grasa que no quemamos porque no andamos, porque no hacemos ejercicio, porque comemos fatal, pues sea quemada de una forma natural y fácil. Dos cápsulas diarias, alejadas de las comidas encima, más fácil recordar. ¿Y dónde podemos conseguirlo? En parafarmaciamundonatural.es, que es una página web, parafarmaciamundonatural.es, y también en los herbolarios y en las farmacias habituales. Perfectamente. Bueno, una pausita y nos vamos a la receta buñuelos de viento, que es que viene ya el tiempo. Que parecen fáciles, pero yo no lo tengo tampoco demasiado claro. Yo lo sé. Lo explica siempre todo muy fácil, ¿eh? Clara tiene esa virtud. O sea, es como tú con el sexo, parece sencilla. Y no lo es. No. No es nada sencillo. Como los buñuelos. Pues si no, no haríamos programas sobre ello, ni sobre los buñuelos, ni sobre el sexo. Si no habría tanto interés en desentrañar el misterio. Claro. Ahora, el sexo es difícil, pero el misterio del buñuelo, el buñuelo, el buñuelo... Además, hoy hace un día muy de buñuelo. Sí, es verdad. Sí, señor. No, sí, señor. Podemos aguñelarnos a gusto. Podríamos tirar buñuelazos. Sí, también. Sí, lo que le faltaba ya a mi chaqueta hoy. Es la mañana de Federico.